Bueno, nosotros hoy día vamos a conocer a la comunidad la detención de un sujeto, un avisado delincuente, que es conocido en Linares como el veneno. Esta persona ha cometido diversos delitos de robo en lugar habitado, robo a miedos nacionales de uso público y otros delitos, y a la fecha mantenía vigentes por lo menos tres órdenes de detención por los delitos que les comento. Además, la brigada investigadora de robos de Linares tenía otras investigaciones ya en curso por delitos que él había cometido. ¿Cómo se logró la detención de este sujeto? Bueno, en realidad hubo un trabajo de inteligencia y análisis importante, ya que, como le digo, hasta lo pasado con anteces policiales, que ha estado deteniendo otras oportunidades, él sabía que tenía órdenes de detención, por lo tanto se daba la fuga cada vez que lo ubicamos. Hubo un trabajo constante de ubicar domicilios. Hoy día en la mañana, una vez que establecimos realmente el lugar donde se encontraba, nos comunicamos con la fiscal de turno en la macrozona, la fiscal Carla Agostini, que gestionó ante el Tribunal de Garantía de Linares una orden de entrada y de registro al domicilio donde se encontraba.